La noche de este martes se jugó la final del torneo de músicos que se llevó a cabo en la polideportiva del barrio Las Margaritas. En un fuerte encuentro, Kuklika venció 6 goles por 5 al equipo Soltambo, partido que se tornó desafiante ya que la competencia siempre fue fuerte y reñida. El equipo Vallenato se quedó con el título del goleador con el cantante Jairo de la Osa. En el tercer puesto se ubicó el combo de Dimas y junto a este puesto el título de la valla menos vencida. Kuklika se coronó campeón del torneo de músicos que se disputó este martes.